Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el Bluetooth de tu celular Samsung Galaxy A31, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será pasar el dedo en la pantalla de arriba hacia abajo, ¿vale? Así. Aquí tenemos el Bluetooth, que si le damos un clic lo desactivamos, si le damos otro clic lo activamos. Lo que pasa es que algunas veces cuando hacemos esto, ¿vale? El Bluetooth no se desactiva desde aquí. Lo desactivas pero vuelve a activarse solo. Ya os explico cómo desactivarlo por completo. Y bueno, para emparejar tu dispositivo con otro, simplemente pasamos el dedo, lo desactivamos y lo activamos y nos saldrá este buscador de aquí. Mira, desactivar, activar y, espera, un momento, activar, ¿vale? Nos sale este buscador para poder emparejar el dispositivo con otro. También podríamos acceder a esto desde ajustes o configuración. Iremos a conexiones, ¿vale? Espera un momento que mi celular está en portugués, chicos. Vale, chavales, ya lo tengo en español, ¿vale? Y aquí tenemos el Bluetooth. Como os dije, desde aquí o si le damos clic aquí dentro, sería lo mismo. Podremos desactivar. Desde aquí lo desactivarías por completo, ¿vale? Lo desactivarías por completo y ya no volverá a activarse solo. Y si lo activamos por aquí, tenemos también el mismo buscador para poder emparejar tu celular con otro dispositivo. Si es una cajita de música, por ejemplo, solo tendrás que activar el Bluetooth de la cajita de música y luego buscar la cajita por aquí. Tendrás que saber cuál es tu cajita y le das un clic para emparejarse, ¿ok? Si es otro dispositivo, por ejemplo, que tiene pantalla, como por ejemplo la pantalla de un coche, como si te lo vas a conectar con el coche. Lo más seguro es que cuando le das para emparejarse con tu coche, en la pantalla del coche te sale un código o en el celular te sale un código. Si te sale en la pantalla del coche un código, tendrás que coger este código. Aquí te saldrá una opción para poner el código. Lo pones, lo confirmas y se emparejará, ¿vale? O si no, este código te sale en el celular y vas a la pantalla del coche, ahí escribes el código y tal, pero si no me equivoco, el código saldrá en la pantalla del coche, ¿vale? Y más o menos sería esto, chicos, como desactivar, activar, como emparejarlo con otro dispositivo. Es un poco complicado porque yo ni siquiera sé qué dispositivo te quieres conectar tú, ¿vale? Pero lo básico de lo básico, el otro dispositivo tú tienes que activar el Bluetooth porque si no, no se te aparecerá aquí. Y nada, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo videotutorial.